En el mes de aniversario del Liceo Unesco en Pérez Celedón, un grupo de exalumnos buscan que esta institución educativa con 65 años de historia sea declarada como benemérita de la educación de nuestro país. Es por eso que trabajan desde hace dos años para que la Asamblea Legislativa apoye la iniciativa. Bueno, lo que es la Asamblea Legislativa en su reglamento interno confiere lo que son condecoraciones. Está el benemiritazgo de la patria, el benemiritazgo de las ciencias y las artes y lo que es la ciudadanía honorífica. Nosotros estamos buscando lo que es el benemiritazgo en la parte de la categoría de la patria, que el título original del proyecto de ley sería declarar al Liceo Unesco como institución benemérita de la educación costarricense, que en estos momentos solo lo poseen alrededor de unas 10 a 12 instituciones del país. La presentación de los documentos de este proyecto está pactada para la próxima semana en la ciudad capital, con la presencia de importantes autoridades legislativas y de nuestro cantón. Más o menos el 15 de marzo se dará la presentación en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República. Alrededor de las 2 de la tarde estarán algunos señoras y señores diputados que serán los que le estamparán la firma para eventualmente seguir el procedimiento especial que tienen estos proyectos de ley. ¿Cómo nació esta idea? Fue una idea que surge de María Matamoros, la presidenta en ese momento del Comité Ejecutivo y del Tribunal Electoral Estudiantil, presidido por mi persona, y con la colaboración de Alexandra González, presidenta de la Asamblea de Representantes. Nos surge la idea para buscar un proyecto generacional, por decirlo así, que pudiera aportar en sí la generación y que pueda lograrse un reconocimiento que es necesario y que es justo para el pueblo de Pérez de León y para el Liceo Unesco. ¿Y cuál es el procedimiento que tiene que pasar para que el Liceo Unesco opte por ser una institución benemérita de la educación costarricense? Lo que es el procedimiento legislativo en proyectos de ley, se hace la firma de los señores diputados, eso pasa a la Secretaría de la Asamblea Legislativa, donde se le da una publicación en el diario La Gaceta, y el presidente de la Asamblea Legislativa la asigna comisión. Aquí es la Comisión de Honores, es una comisión secreta, la cual ninguno de nosotros, los ciudadanos de Costa Rica, ni siquiera nosotros asesores, conocemos verdaderamente las personas, los diputados, que están conformando esta comisión. Después de eso se pasaría a plenario, donde en caso de una votación afirmativa, de mayoría simple, si es positiva, se pasaría a lo que es la firma del presidente de la Asamblea para proceder a un decreto legislativo, que pasaría a ser después lo que sería la publicación en la Gaceta, y se daría la condecoración. ¿Y cuáles son las probabilidades que esta idea se logre culminar con éxito? Estudiando la historia de los demás benemeritazgos en la parte de educación, es muy posible, es un trabajo que llevamos alrededor de dos años realizando para poder amalgamar todas las situaciones sociales, políticas y educativas que surgen a raíz del Liceo Unesco, de su fundación, y también que el Liceo Unesco no surge a raíz solo de un decreto presidencial, sino que viene a raíz de lo que es la Unesco, con una misión especial, donde vienen varias personalidades a nivel internacional de renombre en educación, y que logran con Doña Nina, Doña Dulcelina Morav, poder lograr en esa coyuntura que existía en ese momento, traer una escuela complementaria y posteriormente completarla como una escuela secundaria. El Liceo Unesco celebrará la próxima semana 65 años de fundación.